En ali, tenemos críticos. Vamos a ir en tres. Uy, ese terrestre casi, pues lo digáis. ¿Hemos echado? ¿Tres picks? ¡Han echado! Vamos a jugar super pasivos. Sí, no te quedes muy agresivo. Ok. Siempre desde arriba si puedes, clan. Que bien. Cargo, cabezón. Deep babe. Deep babe. Oigo Sticky Jumper, no sé si es tú. Sí. Hombre, hay quien... No tiene Sticky Jumper, chaval. Me he quedado, creo. ¡No me llevas 100! ¡No me llevas 100! ¡Una sana abajo derecha! Está atrapeando River todo. Estamos dentro. ¡Pues nada, primo! El demo es en real, por alguna razón. Está volado. Está volado. Ah, no, tío. No ha matido a Zamparoni ese. ¿Tenemos agua? Pero Zamparoni... ¿Quién es? No sé. Me voy a quedar sin nada, tío. Vamos River, anda. Hácelo, vamos a hacerlo ya. Me derrito, me derrito. Tirobo. Todo random, tío. Me voy a agua. Joder, autista, tío. Voy a jugar. Voy, Saje, voy. Voy a pillar el paki de main. Vamos a hacer cola, que son tres, tío. Está ahí adentro. ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en super main! ¡Hecho! ¡Venga! Un flas ahí detrás. Al soli. Enorme. Caísimo, un heavy, eh. Soli. He echado, ¿sabéis? El demo está encima de punto. Tenemos alta. Cura Dobby. Seguida. Seguida. Seguida el demo. El demo. Dami, el demo. Dami se la sube, tío. El médico. No, no, Dami no. Cómeme el rabo, paraguayo. Ole, el Perfe. Venga, méteme a tu equipo de premalos. Uy, Thea. Seguida.